Es que no sé, la cancioncita tiene algo que te agrada, me encanta, es como que te enamora Pero... Todo es concentración, todo es concentración Ya verás que si me concentro lo ganaré Todo es concentración, todo es concentración Dinero, 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 dinero Me encanta lo que canto Fernan ¿Qué te pasa? No sé, siento como que quiero cantar ¿Qué? Guacaba canaca, enséñetela a poder No Sí, no Sí, no No Vamos, macito ¿Qué andará conmigo? Yo sé que tú quieres ¡A vos! Guacaba canaca, chaca, vaca, vaca, chaca, vaca Maramada, chanimo Guachivero, marimo Guachibachi, perura Guachumaro, kero, shak Hechumaru, merita, shak De marimero, guach Vamos, macito Vamos, macito Macito Sé que tú quieres Sé que lo siguen No No necesito ¿Lo necesito? No necesito ¿Lo necesito? Si no, pregúntale al Luzu Macito ¿Cómo que lo quieres cantar? Guacaba canaca, chaca, chaca, vaca, vaca, vaca Guacaba canaca, vaca, 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 vaca Guacaba canaca, 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 vaca, 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 vaca Guacaba canaca, vaca, 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 vaca Guacaba canaca, vaca, 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 vaca Guacaba canaca, vaca, 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 vaca Guacaba canaca, vaca, vaca, vaca ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!